Después del ataque del gran tiburón a un Shih Tzu, hoy, en primicia, la venganza del pequeño tiburón. En estos momentos es cuando el hijo del... ¡Aaah! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡No ha llegado el tiempo ni a ver el cielo! Este Shih Tzu se está comiendo al hijo que iba a vengar a su padre. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Shih Tzu! ¡Shih Tzu! ¡Tica! ¡Va! ¡Va! ¡Parezco Keanu Reeves en Matrix! ¡Vete pa' este! ¡Vete pa' acá! ¡Vamos a quitar! ¡Vamos a quitar! ¡Vamos a quitar! ¡Corre! ¡Corre caballito! ¡Mira! 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 ¡Que está en mi mano! ¡Eeeeh! 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 ¡